¡Es un número de teléfono, tío! ¡Está como en un triángulo! No me creo que haya un número de teléfono, o sea, espérate, espérate Me estás diciendo que alguien, alguien me ha dejado esto ¡Ey, pues la gente! Aquí estamos en un nuevo vídeo Hoy vamos a ver un vídeo muy especial Yo incluso me voy a abrochar Esto, ¿sabes? Me voy a abrochar hasta la camisa Porque viene hoy cargado, muy cargado En el capítulo anterior de la muñeca Pues encontramos esto, vamos a ver lo que tiene Dentro, la muñeca con mi peluche está ahí Está la muñeca ahí y el peluche está ahí debajo Voy a cambiar la muñeca para que se vea, para que la veáis En cámara, porque yo ya no me fío de nada Ni de nadie, bueno, he dejado Se me ha caído, tío, se me ha caído He dejado ahí la muñeca para que se vea La muñeca es de fondo y lo que vamos a hacer hoy Es reaccionar a lo que hay Dentro de la bolsa Que nos encontramos, nos encontramos esto que estaba Liado en papel alba, no lo he querido abrir en estos días Más que nada porque yo paso Ya sabéis que yo pienso que todo esto es psicológico Y yo paso de abrir algo que me pueda Trastocar lo que es un poquito la mente, pero aún así Vamos allá, vamos a abrirlo Y a ver qué es lo que tiene, vamos a empezar abriendo Esto, es que no huele bien, tío Voy a coger un trapito para ir más o menos Viendo todo, ¿vale? Voy a abrirlo aquí Para que veáis viéndolo un poquito todo Oh, Dios mío Vale, lo que dijimos en el otro vídeo Al parecer es un trozo de papel Que parece ser que está quemado Ha saltado algo, ha saltado algo Aquí tiene como unas manchas raras Tiene como unas manchas raras Y mirad Oh, 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 oh Oh, oh Tiene como cenizas, tío, se están cayendo cenizas Vale, lo tengo aquí Tengo aquí No huele Yo dije en el otro vídeo Que olía a caca Pero no huele a caca, tío Huele como a gas Esto, esto Es como Ya como pimienta No sé, tío, huele como una especie de azufre No sé, tío Huele muy mal Huele muy raro Vamos a intentar abrir esto Para grabarlo mejor Y que me veáis a mí Voy a grabar esto con el móvil, ¿vale? Voy a grabar lo que es esta parte Como podéis ver, aquí tengo el trípode este Es un rollo de papel higiénico Porque hasta que no me traigan la pieza de este trípode Tengo el micrófono en un rollo de papel higiénico Vale, vamos a abrirlo así Voy a abrirlo así un poco Porque con el móvil no voy a poder Oh, Dios mío Vale, 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 vale Mira lo que es Está lleno como de cenizas Voy a tirar Son cenizas Y le estoy echando en mi cuarto, tío Hasta el móvil está ¡Qué pete huele! ¡Oh! ¡Hostia! Vale, vale, vale O sea, fijaros Fijaros esto que es Voy a coger aquí el móvil Para más o menos ir analizando un poquito Lo que nos vamos encontrando aquí Esto Vale, a ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Estos son garabatos Esto parece como una estrella así Y esto parece otra estrella así Da un poco de mal rollo Da un poco de mal rollete Como podéis observar Da un poco de mal rollete A mí esta cosa es lo que más miedo me da Parecen como cruza al revés Bueno, depende de cómo lo miren, ¿no? Porque si lo miras así Son cruzas normal y corriente Pero claro, la cabeza está rara Estos son como dos ojos, ¿no? Estos son dos ojos Estos son dos ojos y una boca Vale, vamos a darle la vuelta Aquí hay como símbolo Aquí hay como un triángulo Y hay como símbolo Oh 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 Vale, vale, vale Aquí pasa algo Aquí parece que escribe No Esto parece como Aquí parece que pone Tuyo O tubo Tubo o tuyo No No No, 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 no Voy a censurar el número Porque creo que es un número de teléfono, gente Creo que es un número de teléfono No empieza por 6, 6, 2 Quiero que os fijéis una cosa Es un número de teléfono, tío Es un número de teléfono Y está como Y está como en un triángulo, ¿no? Es un número de teléfono, tío Y está como en un triángulo No me creo que haya un número de teléfono O sea, espérate, espérate Me está diciendo que alguien Alguien me ha dejado esto Y tiene un número Y me ha puesto su número de teléfono Esto tiene que ser un suscriptor Espérate, tío Es que no me lo creo ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué es? Un segundo, tío Vamos a dejar esto Un momento por aquí Madre mía Ahora voy a pasar la aspiradora Está todo lleno de cenizas, tío Mira Está todo lleno de cenizas A ver, quiero buscar una cosa Quiero poner aquí Símbolos satánicos Símbolos satánicos Gente, ¿creéis que eso Puede parecer a esto? Como una estrella, ¿vale? Tiene aquí como una cara en medio Y se parece un poco a eso, ¿no? O yo estoy loco Pero esto Se parece a eso, tío Pero es que se parece mucho ¡Oh! No, 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 no Es que se parece a esto Es que tiene todos los símbolos O sea, si os fijáis Mirad, ¿vale? Tiene como los simbolitos aquí Mira, en cada lado Vale, quiero que lo veáis Como que aquí en cada lado En cada lado En cada lado Hay simbolitos Que es lo que pone ahí Vale, pues esto es lo que más miedo me da Vale, entonces Son símbolos satánicos Pero es que parecen símbolos satánicos Hechos por un niño Es que parecen símbolos satánicos Hechos por un niño Estoy totalmente seguro O casi seguro Que esto ha sido un suscriptor Hace un suscriptor Que vive cerca mía Que sabe dónde He dejado el peluche Y ha dejado una muñeca Con esto escrito Que no sé lo que será Lo ha quemado Y lo ha puesto ahí Con un número de teléfono Para que le llame Y me diga Jaja, soy yo Soy el suscriptor Te quiero No sé si llamar a ese número Sé que ahora todo el mundo Estará pensando Dios, Anielo Llama a ese número Tenemos que saber Qué pasa con ese número Anielo, por favor Tienes que llamar Por favor Vamos a ver Es que no sé si hacerlo Es que no sé si hacerlo Porque puedo llamar Puedo llamar Pero si llamo Tiene que ser muy apoyado Este vídeo Porque es como entrar en su juego Si es un suscriptor Es como entrar en su juego Hostia Lo he conseguido Lo que yo quería conseguir Era que llamara a Anielo Que Anielo me llamase O que Anielo me llamase O participara en esta serie Porque me gusta mucho Y eso se ha pasado de madre Es que estoy hasta cabreado Que alguien me haya dejado Estos números de teléfono Es que O sea Debería hacerlo público Para que toda la gente Le petase Le petase el móvil Como una vez me pasó a mi Cuando se filtró Mi número de teléfono Que la gente antigua del canal Pues sabrá que este Me filtró una vez Mi número de teléfono Le explicaré como Pero es que O sea Debería hacerlo Pero bueno Vamos a dejar aquí el vídeo Si queréis que llame Pues petad petades A like Más de 20.000 likes Todo el mundo suscrito Vamos a hacer eso Intentaremos Lo que es Llamar ese número de teléfono Y ya Pedir explicaciones Pedirle en plan ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué Tienes que Intentar Asustar a la gente? Bueno Me voy Hasta luego Chao Suscríbete 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 Si te has reído Que sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete